... Asuntos de la convocatoria, la primera parte resolutiva, punto número 1, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Tenéis algo que modificar, algo que añadir? Nada, la damos por... Bueno, pues la votamos. ¿Votos a favor? 12. ¿Abstenciones? Una. Y ningún voto en contra. Ahí va. Una abstención y ningún voto en contra. ¿Y un voto en contra? Que ningún voto en contra. No, 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 abstención. Pasamos al punto número 2, solicitud de evolución naval, obras de San Macario. Vista la solicitud de don Ángel Torres Gracia, en nombre y representación de promociones al TOGRA-SL, ley de devolución de la garantía y garantía complementaria de las obras de separata del proyecto de reforma y ampliación del hostal San Macario, así como de la garantía del modificado del contrato de separata del proyecto de reforma y ampliación del hostal San Macario, visto que en virtud del artículo 102 del texto refundido de la ley de contratos del sector público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3.2011, de 14 de noviembre, y del propio pliego de cláusulas administrativas que regula las citadas contrataciones, cláusula 13, la garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista. Visto que dicho aspecto se refiere igualmente por asimilación a la garantía complementaria, visto que el pliego de cláusulas administrativas que rige la citada contratación establece un plazo de garantía de las obras de dos años desde la fecha de recepción de las mismas, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, denegar la devolución de la garantía complementaria de las obras de separata del proyecto de reforma y ampliación del hostal San Macario y de la garantía del modificado del contrato separata del proyecto de reforma y ampliación del hostal San Macario solicitadas por Altogra SL por no haberse finalizado el vencimiento del plazo de las citadas garantías que conforme al pliego de cláusulas que rige la citada contratación es de dos años desde la fecha de recepción de las obras. Segundo, notificar este acuerdo a promociones a Altogra SL para subconocimiento y efectos. Peña. Bien, como ya ha explicado la secretaria, pues no procede, puesto que no ha transcurrido el plazo que se marcaba en el pliego. Por lo tanto, pues no procede la devolución de lo que solicita Altogra. Gracias. ¿Asablea? ¿Asablea vota a favor de no devolución? ¿Chunta aragonesista? A favor. A favor de la no devolución. ¿Partido aragones? A favor. ¿Partido Popular? A favor. ¿Partido Socialista? A favor. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto número 3. ¿Devolución naval, servicio de alimentación, residencia y escuela infantil? Vista la finalización del contrato del servicio de alimentación en la residencia de la tercera edad, los jardines y en la escuela infantil La Malena de Andorra, expediente AB1-2014 con Serunión S.A. y contratado de nuevo el servicio con otra empresa, visto que Serunión presentó seguro de caución como garantía de la citada contratación por importe de 8.438 euros con 49 céntimos, por lo que se procede a la cancelación y devolución de la citada garantía por finalización de la citada contratación, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, cancelar y devolver el seguro de caución número 4.108.551 por importe de 8.438 euros con 49 céntimos, presentado por Serunión S.A. como garantía definitiva del contrato AB1-2014 de servicio de alimentación en la residencia de tercera edad, los jardines y en la escuela infantil La Malena de Andorra. Segundo, notificar este acuerdo a Serunión S.A. devolviéndole el aval original para la cancelación del mismo. Bien, este es el caso opuesto al anterior. Serunión solicita la devolución del aval y como no hay ningún problema y está conforme a lo establecido, pues se plantea devolver el aval. Gracias. Pasamos al punto número 4, aprobación inicial, modificación, ordenanza de urbanidad para incluir el control de las colonias felinas. Considerando el proyecto elaborado por la Concejalía del Medio Ambiente de modificación de la ordenanza municipal reguladora de urbanidad para poder incluir en la misma la regulación para la ordenación de las colonias felinas de la población de Andorra, visto que la propuesta de la citada modificación ha sido expuesta en dos comisiones informativas y publicada en las redes sociales para conocimiento de la población, al objeto de que aportaran ideas o modificaciones a la misma, realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza municipal reguladora de urbanidad, ampliando la misma con los artículos siguientes y modificando, por tanto, el resto del articulado que pasaría a continuación de los artículos aquí expuestos. Artículo 1, en uso de las propias competencias del Ayuntamiento, reconoce y regula mediante la presente ordenanza la figura del gato feral y su derecho a una vida digna y saludable en su propio espacio natural al aire libre. A efectos de esta norma, se definen las colonias de gatos ferales como la agrupación controlada de gatos sin persona propietaria o poseedora conocida, debidamente esterilizados, que conviven en un espacio público o privado a cargo de los servicios municipales y organizaciones y entidades cívicas sin afán de lucro con el objetivo de velar por su bienestar, donde reciben atención, vigilancia sanitaria y alimentación. Artículo 2, el Ayuntamiento promoverá el control de las colonias de gatos ferales realizando las debidas identificaciones y esterilizaciones en espacios públicos o privados autorizados, regulando la figura del alimentador. Se define como alimentador de colonias a la persona debidamente acreditada por el Ayuntamiento responsable de la alimentación y censo de los gatos ferales, cuya actividad quedará siempre supeditada a la ausencia de molestias a terceros o de suciedad y deterioro del espacio inmobiliario urbano. Artículo 3, queda prohibido, excepto el alimentador, reconocido por el Ayuntamiento, el suministro de alimentos a gatos ferales en la vía pública, así como en solares e inmuebles de titularidad ajena. Artículo 4, los gatos ferales pertenecientes a las colonias serán alimentados con pienso seco diariamente y dispondrán siempre de agua limpia y fresca. Se acostumbrará a los gatos a alimentarse en el mismo lugar y a la misma hora para facilitar la captura y la observación de la colonia. Los recipientes de comida tendrán un diseño estéticamente aceptable y se colocarán, siempre que sea posible, escondidos en las áreas de vegetación. Nunca se dejará el alimento en el suelo y los restos de alimentos serán limpiados frecuentemente para evitar riesgos sanitarios. Se evitará alimentar a las colonias de gatos ferales en los parques y espacios verdes buscando espacios alternativos supeditados a la ausencia de molestias a terceros o de suciedad y deterioro del espacio inmobiliario urbanos en cuyo caso se prohibirá. Artículo 5, queda prohibida la eutanasia de los gatos ferales. El control de las poblaciones se efectuará por campañas de esterilización siempre bajo control de veterinario, colegiado o colegiada. Artículo 6, el ayuntamiento elaborará un exceso de gatos ferales a efectos del control de su desparasitación, desinfección, esterilización y vacunación. En ningún caso se podrá marcar a los gatos ferales mediante el empleo de mutilaciones aún parciales o de marcas que supongan dolor o sufrimiento o atenten contra su dignidad. Artículo 7, para realizar el control de las colonias felinas de gatos ferales, el ayuntamiento fomentará y facilitará la suscripción de convenios de colaboración con asociaciones protectoras, el Colegio Oficial de Veterinarios y la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza a través de su hospital veterinario con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza, así como facilitar el asesoramiento ciudadano para la promoción del bienestar animal. Los convenios de colaboración deberán incluir al menos los siguientes elementos. Plan de alimentación de las colonias felinas de gatos ferales con indicación de horarios y lugares. Plan de limpieza de espacios públicos utilizados como lugares de alimento de las colonias felinas de gatos ferales. Personas que serán habilitadas como alimentadoras. Plan de esterilización con indicación de la persona responsable que las llevará a cabo y control higiénico-sanitario de la intervención quirúrgica en caso de optarse por este método. Campañas de concienciación ciudadana y en la medida de lo posible de facilitación de adopciones. Para el cumplimiento de sus fines, el Ayuntamiento deberá adoptar las asociaciones de los recursos económicos y materiales necesarios asumiendo el coste de las intervenciones de esterilización. Artículo 8. El Ayuntamiento garantiza el derecho a la participación de todas las entidades y asociaciones de protección y defensa de los animales y de cualquier otra relacionada con los mismos y con intereses legítimos en la materia, a cuyo efecto todos los convenios de colaboración se harán por concurso público y previo trámite de alegaciones notificado a las asociaciones protectoras dadas de alta en los registros municipales. Artículo 9. La presente ordenanza modifica en aquello que la contradiga cualquier otra detenencia de animales o que resgule la presencia de animales abandonados o asilvestrados. Segundo, someter dicha modificación de la ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados con publicación en el boletín oficial de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. Tercero, facultar a la señora alcaldesa para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Marco. Sí, no son pocas las quejas ciudadanas, tanto por el lado de los que se quejan de la existencia de este tipo de animales o gatos ferales y porque se les da alimento por el riesgo de salubridad que pueden provocar estos animales. Y por otro lado, también hay quejas por la prohibición y no búsqueda de soluciones por la prohibición de alimentar a los animales. Entonces, había que, como concejal de medio ambiente, tenía yo la obligación y el compromiso de solucionar este problema. Nos pusimos en contacto con la plataforma en defensa de animales del Bajo Aragón y ellos, pues, nos aportaron una serie de soluciones que se han llevado en otras poblaciones, pues, desde Zaragoza a Capital, pasando por un pueblo pequeño como es la Fresneda y poblaciones, pues, tipo Cuarte de Huerva con unos habitantes, el número de habitantes muy similar a los que tenemos aquí en Andorra. Lo estuvimos estudiando, valorando, tanto por ayuntamiento como la plataforma y creímos que era una buena solución que podría satisfacer a todas las partes, a toda la ciudadanía que se ha quejado y a toda la ciudadanía en general. La ley de protección animal del gobierno de Aragón diferencia entre animales domésticos y animales abandonados. En este caso, no son ni de una parte ni de otra, aunque sí que es cierto que los gatos ferales descienden fundamentalmente de abandonos de años anteriores, descendientes de estos. Entonces, la ley que habla de este tipo de animales entre los artículos 20 y 23 de la citada ley no especifica demasiado qué tratamiento realizar a los gatos ferales en concreto. Y es el ayuntamiento quien debe buscar las soluciones para regular este caso. Y por tanto, pues bueno, ya ha hecho lectura la secretaria de la moción y que para mí, como concejal de Medio Ambiente, creo que es una buena solución y por supuesto solicito del Pleno el apoyo para que se pueda llevar a cabo. Ya hemos hablado de la necesidad de que el ayuntamiento pueda admitir una serie de personas, alimentadores, alimentadoras, sobre todo sacar del casco urbano estas zonas de alimentación para los gatos ferales y con ese compromiso pues creo que se solucionará el tema y por ello pues pedimos el voto favorable de todo el Pleno. Gracias, Marco. ¿Asamblea? La Asamblea votará a favor. ¿Partido de Aragonés? A favor. ¿Partido Popular? A favor. ¿Partido Socialista? A favor. ¿Izquierda Unida? Sí, vamos, nosotros vemos muy conveniente esta ordenanza, particularmente como concejal de Salud que sabéis que no solo nos ocupa el tema de la asistencia sanitaria de las usuarias y usuarios, también todos estos temas pues nos parece muy adecuada la ordenanza y que viene a resolver pues los dos problemas que has apuntado. Por una parte el que haya animales que en el casco urbano pues estén en malas condiciones y por otro que se arbitren unas medidas para regular la situación. Así que votaremos a favor. ¿Votos a favor? Pasamos al punto número 5, modificación, composición, comité de seguridad y salud del Ayuntamiento de Andorra. Vistos los artículos 58 del quinto convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Andorra y 54 del quinto pacto de personal funcionario del Ayuntamiento de Andorra en los que se prescribe la necesidad de constitución de un comité de seguridad y salud común para todo el personal municipal y cuya composición será de seis miembros debiendo ser tres de ellos designados por la corporación. Visto que con fecha 23 de marzo de 2016 la corporación municipal designó como representantes municipales en el Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Andorra a don Leandro Alquezar Bielsa, don Julio Ángel Villanueva Azuara y doña Inmaculada Moedano Zapata, visto que con fecha 13 de diciembre de 2018 don Leandro Alquezar Bielsa solicita causar baja como representante municipal en el Comité de Seguridad y Salud, la comisión informativa promueve al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, modificar la designación de fecha 23 de marzo de 2016 y designar como representante municipal en el Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Andorra en sustitución de don Leandro Bielsa Alquezar a don Luis Bielsa Avellán. Segundo, notificar dicho acuerdo a los interesados para su conocimiento y efectos. Peña. Bien, como se ha explicado, se produjo, pues solicitó Leandro el poder dimitir de esta función, pues estimó entre las personas propuestas que podía desempeñar Luis Bielsa esta tarea y mostrándose el de acuerdo, pues por eso viene este nombramiento a Pleno. Gracias, Peña. Asamblea. Partido Aragonesista. A favor. Partido Aragones. Partido Popular. A favor. Partido Socialista. A favor. Nosotros votaremos a favor. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto 6, expediente 670 barra 2018, procedimiento de contratación, gestión matadero de ovino. A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar y visto que se ha detectado que existen deficiencias en la edificación, lo que se ha constatado mediante informe pericial emitido por el ingeniero agrónomo don Diego Aznar Conesa sobre la progresión de asentamientos diferenciales en el matadero de ovino de fecha 17 de diciembre de 2018, del cual se ha dado traslado a los responsables intervinientes en la obra a fin de que lleven a cabo las actuaciones pertinentes para la subsanación de las citadas deficiencias, visto que no es aconsejable el inicio de la actividad, pero a la vista del expediente de contratación tramitado y examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 9.2017 de 8 de octubre de contratos del sector público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, la Comisión Informativa de Hacienda propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, adjudicar el contrato de gestión y explotación del Servicio Público de Matadero Municipal de Ovino de Andorra en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a Transformaciones Ganaderas Sociedad Cooperativa, única oferta presentada que oferta un precio de canon de 300 euros más 63 correspondientes al IVA y tres puestos de trabajo. Segundo, publicar el anuncio de adjudicación en el perfil del contratante en el plazo de 15 días. Tercero, notificar al adjudicatario del contrato el presente acuerdo indicándole que se van a cometer las obras necesarias para que se pueda iniciar la actividad a la mayor brevedad posible, por lo que se pospone la firma del contrato hasta el momento en que sea posible llevar a cabo el inicio del citado servicio. Tal cual dice el informe y así se explicó en la comisión informativa la cual por motivos de salud no puede estar. Está claro que una vez adjudicada de forma provisional la gestión del matadero llegaba el momento de hacer la adjudicación definitiva y tenía que ser el pleno que la tenía que realizar. A raíz de que se adjudica esta provisionalidad surge una deficiencia sin edificación lo cual nos lleva a hacer un informe pericial y pedir las consecuencias a aquellas personas que realizaron las obras en su día por entender que el ayuntamiento no las debía de ejecutar. Aún así teniendo contacto con la empresa a la cual se le había adjudicado está conforme en que se le haga la adjudicación definitiva de la gestión teniendo en cuenta que tiene que pasar el tiempo necesario hasta la firma del contrato que mientras tanto esperemos se resuelva. Ellos han estado de acuerdo si no nos lo hubiéramos traído a pleno y hubiéramos rescindido el contrato. Entonces visto que hay unas deficiencias que el ayuntamiento en primera instancia iba a solventar los informes técnicos dicen que no puede ser así que tiene que ser la empresa que en su día hizo las obras en primera instancia. Por lo tanto como el adjudicatorio y el empresario está de acuerdo y se ha llegado a un acuerdo mutuo el ayuntamiento debe de adjudicar porque la ley lo indica así no podemos dejar pendiente una adjudicación cuando en primera instancia ya se hizo la adjudicación provisional. Por lo tanto votaremos a favor de la adjudicación definitiva. ¿Asamblea? Lo que sí que hay que estar es encima a ver de quién tiene las responsabilidades de que esa obra no se haya hecho bien en su día. Por lo demás estamos de acuerdo. De acuerdo. ¿Señor Taragonesista? A favor y aparte de saber quiénes son los responsables que se pueda realizar pronto porque ya hay prisa. Llevamos mucho tiempo detrás de que se pueda realizar la gestión del matadero y ahí estamos esperando siendo que además hay puestos de trabajo que se puedan cubrir en nuestro pueblo en un pueblo tan necesitado como el nuestro. ¿Partido de Agones? A favor. ¿Partido Popular? A favor. ¿Partido Socialista? A favor. Simplemente por matizar prisa nos estamos dando toda la necesaria. De hecho hemos estado hasta con el propio consejero para agilizar los trámites lo antes posible porque no solamente el empresario sino el Ayuntamiento de Andorra también es un servicio que debemos de prestar y es el primer interesado en que se desatasque esta problemática y se pueda dar una gestión adecuada del propio matadero. Sin más, votos a favor. Unanimidad. Pasamos al punto al último punto siete propuesta reclamación para cubrir la vacante de pediatría en Andorra, Teruel. Dejarme directamente El área de influencia del centro de salud de Andorra se atiende en el área de influencia se atiende a más de mil niños y niñas de 0 a 14 años. Solo en Andorra en este tramo de edad hay 984 niños y niñas. En julio de 2016 la pediatría que ocupaba la plaza del centro de salud de Andorra por motivos de salud dejó de prestar sus servicios. Desde entonces la situación de la atención primaria a los niños y niñas de nuestra localidad y localidades pertenecientes a este área no ha sido la adecuada. En estos dos años y medio ha habido un continuo goteo de profesionales de la especialidad de medicina familiar ninguno pediatra que han ocupado dicha vacante. Al problema de que no haya pediatra se suma que ninguno de estos profesionales está el tiempo suficiente para conocer a sus pacientes como si sucede con quienes atienden a las personas adultas. Asimismo la persona que hoy en día ocupa dicha vacante además de no ser pediatra por motivos personales no está en muchísimas ocasiones por lo que los niños y niñas que acuden al servicio médico son derivados a los demás profesionales médicos del centro de salud. Esto supone la carga de una responsabilidad enorme hacia esos profesionales en tanto en cuanto atienden a niños y niñas además de una saturación de sus consultas. A finales de noviembre varios padres y madres remitieron quejas al sector sanitario de Alcañiz al que pertenece el centro de salud de Andorra a la Dirección General de Derechos y Garantías del usuario y a la Justicia de Aragón sin que a día de hoy se haya contestado a las peticiones que en ellas exponían. Hace unos días varias familias volvieron a transmitir su queja pues se encontraron de nuevo con que la profesional que ocupa la vacante de pediatría no estaba en su puesto de trabajo. Por todo esto el Ayuntamiento solicita al Pleno la aprobación del siguiente acuerdo. Primero exigir a la Dirección de la Gerencia de Salud que incluya a Andorra entre los municipios que tienen puestos considerados de difícil cobertura en el ámbito de atención primaria médicos de familia y pediatras al igual que están incluidos Cantavieja Caspe Maella Más de las Matas y Valderrobres en el sector de Alcañiz que es al que pertenecemos. Segundo reclamar a dicha dirección que cubra la vacante de pediatría de Andorra. Tercero urgir a la Gerencia de Salud a que invierta mayor presupuesto en la sanidad pública para poder hacer frente a la ampliación de plantilla de médicos mediante la ampliación de números clausus de los estudiantes de medicina y la convocatoria de más plazas de MIR o de cualquier otra forma que crean oportuna. Cuarto instar a dicho organismo para que los profesionales que no quieran acudir a cubrir una vacante tengan la misma penalización que los demás empleados y empleadas públicos. Verdaderamente el tema de la atención en pediatría en Andorra es un problema que no es nuevo desgraciadamente y quizá estamos viviendo ahora pues un tanto la peor situación la peor situación porque como se ha dicho pues en los dos años y medio en que la persona titular pues cogió la baja y tal pues han ido pasando sucesivos profesionales pero actualmente estamos con una profesional de la medicina sustituta que por diferentes motivos personales pues ocasiona muchas faltas al trabajo entonces se han presentado en este mismo pleno y en esta legislatura pues se han presentado bastantes quejas al departamento de de sanidad sin que nos hayan hecho absolutamente ningún caso ni de aumentar el cupo ni de hacer nada aún encima nos encontramos ahora con un agravante importante se acaban de publicar los puestos de difícil cobertura que eso comporta pues unas ventajas pues económicas y de puntuación para los profesionales que optan a esos puestos y Andorra hemos quedado excluida parece ser que el bueno el criterio que han utilizado es el número de habitantes pero claro el número de habitantes no es válido como se ve claramente que no es válido como única cuestión puesto que en las proximidades tenemos localidades de menor número de habitantes y sin embargo que la plaza tiene continuidad por lo tanto ese no es válido a la pregunta de por qué no se ha considerado Andorra como puesto de difícil cobertura pues todavía el director médico del hospital de Alcañiz no ha contestado tanto el nuevo coordinador del centro de salud José Carlos el médico José Carlos como yo misma como concejal de salud hemos hecho varios requerimientos por email al director médico que no nos ha contestado uno de ellos es el motivo por el cual no se ha estimado esta plaza como de difícil cobertura por eso el primer punto que tenemos en la moción es que se considere de difícil cobertura eso lo primero después también en el punto número dos que se refiere a la cobertura aquí hay también dos problemas uno de los problemas es que justamente hace poco más de 15 días salió publicado en el BOA la relación de vacantes de pediatría en la comunidad autónoma de Aragón y en esas vacantes no salía Andorra cuando me dirigí por escrito al director médico de preguntar por qué no salía Andorra él me dio una contestación que parece ser que no es la cierta por lo tanto ya le he reclamado que justifique eso él decía en su escrito que la persona que ocupaba la plaza como titular la doctora doña Purificación por motivo de estar de baja pues se incorporó a su nueva plaza en el barrio Oliver de Zaragoza en octubre de 2017 y las vacantes que aparecían ahora en enero corresponden a fecha de junio de 2017 que por lo tanto no se había producido la vacante pero eso parece ser que no es así puesto que según me han informado desde el centro de salud en febrero de 2017 a doña Purificación se le adjudicó una vacante sin posibilidad de renuncia en el barrio Oliver o sea que independientemente de cuando esta persona se haya podido incorporar por su motivo de salud parece ser que no es cierto que la vacante no haya salido por no ser vacante por lo tanto ahí estamos con la reclamación y otro hecho pues también más lamentable que es la atención actual desde el día 14 no hay ninguna persona cubriendo la plaza de pediatría no hay ninguna persona ni que tenga experiencia aunque no sea pediatra porque no hay titulados dicen en paro sí que hay titulados en paro pero no se les obliga a coger la plaza por las condiciones que el salud tiene con sus trabajadores y trabajadoras que no compartimos como vamos a decir en el punto número 4 esa es la situación entonces esta situación es una situación absolutamente lamentable porque primero como hemos dicho solo en Andorra hay casi mil niños y niñas que tienen que atender en estas fechas que hay un pico además de trabajo para para todos los médicos de atención primaria tienen que atender a los niños además evidentemente la atención a los niños pediátrica es muy específica y claro pues puede ser que no acierten de la mejor manera aunque tengan buena voluntad o sea que se suma la carga de trabajo el no poder hacerlo en estos momentos se complica también la situación con el tema de las vacunas porque claro es un tema que se lleva desde pediatría y no solo con eso pues tampoco se ha podido hacer la revisión ni se podrá hacer mientras no se cubra la plaza sabéis que todos los recién nacidos aparte de las los protocolos que se hacen en el hospital donde nacen también hay un protocolo que se aplica en el centro de salud por parte de de las personas de pediatría pues los niños y niñas que hayan nacido a partir del día 14 no se les ha aplicado y mientras no se cubra la plaza no se les aplicará o sea que la situación es lamentable no lo siguiente señalamos en el punto número 3 este déficit de planificación os comento desde el consejo de salud de zona desde el año 2015 que yo me incorporo como concejal estamos reclamando permanentemente una planificación una planificación al gobierno de Aragón que es en principio quien la tiene que hacer para remitirlo al gobierno central para que se acabe la situación de que no haya personas tituladas en medicina sabéis que hay un número clausus muy fuerte y eso comporta que hay pocas personas tituladas si además de que hay pocas personas tituladas le sumamos que luego en las normativas laborales que tienen no tienen obligación de coger las plazas porque no les quitan de la lista aunque desestimen el coger una plaza pues claro nos encontramos con esta situación tan grave que tenemos por lo tanto pues como veis es un problema muy importante y concretamente pues en el último correo electrónico que le mandé al director médico le hice saber pues la cantidad de protestas que se están generando estas protestas se están llevando a cabo por escrito para que no digan que no protesta nadie se están llevando a cabo y hago un llamamiento también a las personas que no han hecho estas protestas que vayan al centro de salud y que dejen su protesta porque eso es la carta que tenemos para ir a reclamar y por supuesto pues queda ahí el que a razón de estas protestas pues se pueda llevar a cabo algún tipo de movilización para reclamar bueno pues nuestro derecho nuestro derecho a la atención sanitaria en situaciones correctas porque todos estos días estamos escuchando y venga de la despoblación del empleo claro que hace falta empleo para quedarse a vivir en el medio rural pero también hacen falta servicios servicios de calidad y en igualdad que los impuestos los pagamos iguales pero mirar la atención que tenemos y desde luego esta responsabilidad va directamente directamente dirigida al gobierno de Aragón que en este caso es responsable de la situación tan lamentable que tenemos en Andorra y bueno acabo diciendo que esperamos que no se produzca ningún hecho lamentable por este déficit de atención porque desde luego lo que sí que podremos decir tanto el coordinador del centro de salud y quien nos habla que es la concejal de este tema que nosotros hemos puesto en conocimiento todas estas deficiencias y tenemos los escritos que las avalan pero quien tiene la responsabilidad no ha movido ficha votaremos a favor claro gracias Peña asamblea nosotros recibimos también la moción ya se ha pedido aquí alguna vez más alguna moción hay más para traerla a la pediatra y sí que es un problema grave y lamentable que estemos así en Andorra que al final no vamos a tener que movilizar hasta por respirar el aire que respiramos pero bueno esperemos que eso que se lleve una pronta solución y sí que es verdad que entre todos debemos hacer fuerza para que eso llegue a buen fin votaremos a favor resulta paradójico que a principios de legislatura Chunta Aragonesista presentara una una moción que salió aprobada por unanimidad solicitando una segunda plaza de pediatría y que hoy estemos luchando por una porque alguien atienda a nuestros niños hoy nos podemos encontrar con que un niño de diez años bueno de cualquier edad pediátrica vaya al médico enfermo y no se le atienda hasta que no termina un médico de cabecera o de familia normal y por tanto bueno es lógicamente vamos a apoyar la la moción presentada institucionalmente y nos adherimos totalmente a su texto gracias partido agonés partido popular bien como han dicho los portavoces que han hablado anteriormente y como bien dice el portavoz de Chunta hemos pasado de pedir hace escasamente cuatro años tener dos pediatras pues porque como bien ha dicho el aportado de Izquierda Unida tenemos un derecho a la atención sanitaria en igualdad de condiciones que el resto y veíamos que Andorra sobrepasaba las mil cartillas y que necesitábamos un segundo pediatra y hemos pasado de pedir ese segundo pediatra a pedir que por lo menos haya uno y ya que ni siquiera sea pediatra o sea que sea un médico de familia que tenga algo de especialización en pediatría y que atienda todos los días o sea la situación se ha agravado no es nuevo el problema pero se ha ido agravando y se ha ido agravando cada vez más es cierto como bien decía Peña que desde el día 14 todos los retrasos que hay en revisiones en vacunas en bebés que naces que no se le lleva ese protocolo de visitas de cada semana o de cada 15 días existe pero también es cierto que es que esto pasa en este verano también hubo un mes mes y medio que también pasaba entonces estamos hablando que el problema no es que no tengamos pediatra que ya es bastante problema el no tener pediatra para una población de más de mil más de mil cartillas en pediatría sino que es que no tenemos ni siquiera un médico que atienda la consulta de pediatría los médicos de atención primaria que tienen que atender a estos niños que no tienen un médico que les atienda tienen una sobrecarga porque tienen sus cartillas más luego todos aquellos pacientes que se les va derivando desde pediatría y se van repartiendo en los médicos de atención primaria entonces tienen una sobrecarga tienen un peso específico que están visitando a un tipo de población en los cuales ellos no tienen esa experiencia como puede tener un pediatra o un médico de familia pero que haya estado más junto a una pediatría y luego encima no se hacen revisiones directamente ni se ponen vacunas claro para una persona o estamos hablando un niño de a lo mejor 12 años una vacuna un retraso de dos meses pues no a lo mejor no es muy importante pero para un bebé que cada dos meses se le está vacunando el retrasar simplemente 15 días tres semanas una vacuna sí que es bastante importante por lo tanto como no puede ser otra manera como siempre hemos apoyado el pedir dos pediatras en Andorra el pedir que se cubra la vacante por supuesto vamos a pedir que por lo menos se cubra con un médico de familia especialista en pediatría pero que esté los cinco días de la semana pasando consulta y que se puedan llevar a cabo esas revisiones y esas vacunas gracias partido socialista ante un derecho y una necesidad no podemos más que seguir reclamando lo que nos corresponde votaremos a favor sí sí votos a favor unanimidad pasamos a la segunda parte actividad de control punto número 8 dar cuenta de las quejas recibidas por la concejalía de participación ciudadana Damián bueno pues las quejas de incidencias llegadas al portal de transparencia del ayuntamiento de Andorra del cuarto trimestre de 2018 han sido 12 repartidas de la siguiente manera la concejalía de obras y servicios 6 deportes y secretaría del ayuntamiento ha recibido una alcaldía 2 urbanismo 2 y la concejalía de fiestas 1 han venido 8 a través del facebook y del buzón online han venido 4 hay una sin contestar a día de hoy que es una de urbanismo que se refiere al mal estado de las aceras de la fuente moreno esa a día de hoy no está contestada entonces espero que en menos breve tiempo posible la contestéis y le deis al vecino o vecina que en este caso que ha puesto la reclamación la contestación pertinente después en lo que refiere al total de incidencias recibidas en 2018 son 117 y de esas 116 contestadas falta la que he comentado anteriormente obras y servicios ha recibido en total 44 la policía local 12 la concejalía de urbanismo 16 alcaldía y concejalía del agua 37 cinco concejalías de fiestas deportes ha recibido una y concejalía de medio ambiente dos a través del buzón del buzón online han venido 15 quejas y a través de facebook 111 111 quejas el resumen de las principales incidencias recibidas han sido en este último trimestre sobre los avisos de vecinos de fallos de alumbrado en diferentes calles que conforme iban poniendo la queja pues se iba derivando al servicio y se iban arreglando sobre la falta de presión del agua así que hemos tenido muchísimos problemas algunas quejas sobre el estado de las aceras como he dicho y el pavimento de las calles en el resumen anual el tema más repetido pues vuelvo a repetir ha sido el de el de la poca presión que algunas veces pues había vecinos que no se podían según que zona no podían ni ducharse siquiera ni poner lavadoras quejas en el funcionamiento de la televisión por cable que no de la televisión local que hay que separarlo y que se queda sin señal incidencias relacionadas con el alumbrado público y parece ser que bueno que los vecinos se van acostumbrando a través del portal de transparencia que es donde se tienen que hacer las quejas y donde se responde yo pienso que hasta ahora bastante ágilmente enlazo esto con mi delegación de lo que es el tema de transparencia de la documentación que tiene que venir por parte del ayuntamiento o la que se tienen que mandar sí que instaría decidiría un poco a la señora alcaldesa a que se está tardando mucho en mandar esa documentación y que haga lo posible también me eche una mano de agilizar ese tema y que y que enseguida pues llegue a donde tiene que estar que es que lo que lo vean los vecinos y que tengan toda la información posible ¿no? en este sentido los puntos más importantes he pedido un resumen los puntos más importantes para agilizar serían los estratos de junta de gobierno que sólo están hasta enero del 18 falta todo el año si vamos dejando las cosas al final pues nos encontramos aquí con que cualquiera puede mandar toda la documentación que hace falta ¿no? actas de plenos que sólo están disponibles hasta mayo del 18 contratos menores que faltan 2016, 2017 y 2018 contratos mayores que faltan 2017 y 2018 convenios, subvenciones y ayudas públicas del 2018 y bueno y aquí ponía otra más que era la relación de puestos de trabajo la RPT pero como estamos todavía en ello pues esto no hasta que no esté terminada evidentemente no se podrá subir al portal nada más pues eso y tardar a que eche una mano y que se pueda enseguida tramitar toda esta documentación para que todos los vecinos estén al día de lo que hay en el ayuntamiento muchas gracias gracias Damián tomo nota evidentemente es el volumen de trabajo lo que hace pues que no se puedan colgar de forma tan inmediata y buscaremos cual es la pregunta y porque no se ha contestado de urbanismo porque me parece extraño que no se haya contestado pero bueno se hará todo lo posible para agilizar y dar contestación a la pregunta pasamos al punto número 9 acuerdos de junta de gobierno local para dar cuenta es la modificación de bueno en la junta de gobierno del 19 de diciembre de 2018 que se aprobó la modificación de créditos 17 de 2018 con aumento en partida de gastos de retribuciones personal laboral temporal de la residencia del INAEM la seguridad social de la residencia de la televisión local de las ayudas del INAEM y de la ADL y una disminución en partidas de gastos de cuotas de la seguridad social de brigada cuotas de la seguridad social policía local y sueldos de brigada de obras es un poco ajuste contable y la modificación de créditos 16 2018 que es un aumento en partida de gastos del canon de saneamiento de un aplazamiento y el impuesto de contaminación del agua y una disminución en la partida de gastos en el surtidor de vehículos eléctricos adquisición de maquinaria subvención del suministro del mínimo vital de agua remodelación de la calle Fuentecilla por un importe total de 28.000 euros ¿vale? pasamos a punto 10 resoluciones de alcaldía que hay que dar cuenta resoluciones de alcaldía se da cuenta de la 96 a la 103 de 2018 y de la 1 a la 3 de 2019 ya no hay ningún otro punto en orden del día pasamos a la parte de ruegos y preguntas ¿tenéis algún ruego o alguna pregunta? yo tengo tres preguntas y un ruego ¿la nueve? la primera sería ¿en qué fase de estudio está la posible rotonda que se va a poner de la confluencia de la calle Avenida San Jorge con la calle La Fuente? la segunda es que se ha llevado si se ha llevado a cabo el recurso de alzada de la denegación de la del taller de empleo que terminaba el 7 de enero de este año si se ha llevado a un término y la otra es una cosa que nos preocupa bastante en referencia a las horas extras que se están haciendo por parte de los trabajadores del ayuntamiento entonces cada año se van incrementando esas horas extras este año ya llega a una media de 2.780 euros más o menos por mes y pues bueno queríamos preguntar a qué es debido ese aumento de las horas extras y qué solución tiene usted para atajar un poco todo este tema porque claro los recursos del ayuntamiento son finitos y el ruego sería que como bien saben los concejales y concejalas de este ayuntamiento el día 29 de noviembre del 18 se aprobó por unanimidad una moción en relación al anuncio del cierre de la central esa moción como todos sabéis fue debatida en una reunión anterior y al final se llegó a un acuerdo unánime sobre la redacción de la misma recordamos que el punto 4 de esa moción decía lo siguiente adquirir el compromiso todos los grupos municipales de este ayuntamiento de hacer un frente común ante esta situación con la firme voluntad de trabajar de forma colectiva generosa y respetuosa desde que se supo la noticia de enel sobre el cierre de la central el ayuntamiento de andorra no ha tenido ni una reunión para valorar debatir y consensuar ninguna propuesta que contara con el beneplácito de todos los grupos políticos de este ayuntamiento para hacer un frente común como lo he dicho algunas veces sobre todo en la última comisión informativa y tener un objetivo palpable y tangible en la defensa de nuestro pueblo sí que es cierto que usted señora alcaldesa nos ha pedido propuestas pero propuestas por email cosas que aunque nosotros sí que las mandamos el día 11 de enero porque a la fuerza ahorca las trasladamos a usted pero no somos partidarios de hacer las cosas así nosotros creemos que esto es mucho más serio o debe de ser mucho más serio y hace falta un debate pero presencial de todas las fuerzas políticas del ayuntamiento el día 11 de enero también le trasladamos a través del registro de entrada que nos que nos diera a la asamblea esas propuestas que usted en la reunión con la ministra en diciembre creo recordar la ministra Teresa Rivera en Zaragoza esas propuestas que trasladó y le tengo que decir que unilateralmente y sin consultar con los grupos políticos por lo menos con el nuestro y digo sin consultar porque el pedir propuestas por email de un día para otro no es serio no es serio si creemos que no se debe ni se puede funcionar así porque lo que estamos poniendo en peligro y lo he dicho muchas veces es el futuro de Andorra creo que tenemos que consensuar más con todos e intentar unir e intentar coser y sería el ruego pues que predique primero con el ejemplo ya que en la moción votamos nosotros a favor hubo hubo también un debate y al final en ese punto 4 que el documento de esas 30 propuestas que trasladó la ministra nos lo traslade también a asamblea para poder saber como representación de una parte de la ciudadanía de Andorra que es en realidad lo que se estaba pidiendo y ruego que cuando se tenga que reunir con el gobierno de Aragón el gobierno de España o cualquier gobierno que sea convoque usted con anterioridad a los grupos políticos para que podamos llevar in situ y propuestas así como he dicho antes hacer un frente común con una estrategia común o simplemente seamos informados de lo que de lo que se va a trasladar nos han trasladado vecinos de los Peñales la falta de limpieza en su calle vecinos y familiares de ellos entonces a ver si se puede solucionar porque no les falta no les falta razón por otro lado el año pasado no recuerdo si marzo o abril se aprobó la ordenanza de tenencia de animales domésticos y en uno de los puntos se hablaba de un convenio con tres partes ayuntamiento de Andorra a través de la FAM colegio de veterinarios y gobierno de Aragón para que a los perros se les hiciera se les tomara una analítica para el tema del ADN el problema es que tenían que ir los propietarios a Zaragoza a extraerse a hacerle esa analítica entonces hemos estado hablando con con centros veterinarios de aquí de nuestro pueblo para ver si aproximándose en el precio que se nos ofrecía a través de este convenio evitábamos el traslado y esas molestias a los ciudadanos bueno nos han nos han dado unos precios que ya se acercan y lo que ruego es también con la concejal de salud pues una reunión con los veterinarios intentar llegar a un acuerdo a ver si podemos evitar el transporte y las molestias de de una parte de la ciudadanía de nuestro pueblo por mi parte ya nada más gracias alguna otra pregunta empiezo por el final me parece correcto y es una de las alternativas que se puso encima de la mesa y que desde la propia universidad nos dijeron que no podía ser y a través de la FANTAM tampoco pero bueno si entran los veterinarios en acción y ellos son conscientes del problema y nos echan una mano pues bienvenido sea porque el problema era que teníamos que desplazarnos hasta Zaragoza y esas pruebas nos hacían desde aquí bueno uno de los veterinarios estaba incluso dispuesto a llevar esa analítica a Zaragoza al colegio de veterinarios si eso es así pero hay que llevarlas allí si 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 pues estudian sin ningún problema se tienen una reunión con ellos y es bueno hacerlo porque es otra de las asignaturas pendientes para regular todo el tema de perros que también hay cierto problema en el aspecto de los perros el tema de los pañales es cierto que ha habido quejas de los vecinos he estado yo hablando directamente con ellos y se le dio otra a la brigada para que las barredoras no pueden ir siempre a pie de calle con la barredora porque según que calle la barredora no puede entrar y tienen que bajar con la escoba pero si que es cierto que la orden está dada y se intentará pues intentar llegar más más asiduamente a esa zona de la localidad en la cual está el problema con con el ruego de asamblea ojalá ojalá tuviera yo el tiempo necesario pues para actuar más tranquilamente y más de forma más contundente pero los los tiempos en este aspecto desgraciadamente no los marca la alcaldesa porque si a mí me llaman de un día para otro para presentar las diferentes propuestas que el ayuntamiento tiene lo único que hizo la alcaldía es coger todas aquellas necesidades que el ayuntamiento de Andorra tiene a través de la técnico de desarrollo Ana Garralaga con todo lo que se ha venido exigiendo años atrás y fue la propuesta que se presentó es cierto que quedé en mantener esa reunión para poderlas hacer llegar intentando mantener una reunión con Endesa antes de que la ministra tuviera bueno nos visitara a la localidad de Andorra con la mala suerte de que Endesa no nos recibe porque Pepe Bogas no lo admite en su agenda y no pude tener la reunión que me hubiera gustado tener a través de una junta de gobierno y poder hablar de todos los temas por eso se os pidió por escrito para que nos lo hicierais llegar a hacer un documento en común y podernos sentar todos los partidos políticos antes de ir primeramente a Endesa es cierto que se pide que se pide hacer un frente común pero también es cierto que que si se os piden las propuestas es por agilizar también porque a mí a mí me las pidieron de un día para otro si las quería enviar bien y si no pues ahí están lo que hice fue en la en la mejor manera de actuar y con todas necesidades que había habido presentar un documento que lo tuve que entregar en un día ese documento se entregará y evidentemente vamos a seguir insistiendo porque el principal problema que tenemos ahora es que nos atienda Endesa a esa asignatura pendiente que tiene de recibir el Ayuntamiento de Andorra porque es la única de las propuestas que tengo encima de la mesa para poderle trasladar desde el Ayuntamiento de Andorra cuál es la situación de Andorra y que nos atienda en Madrid evidentemente el consejero delegado se pueden hacer de muchas maneras pero en los tiempos no los marca la alcaldesa y justamente el día que la ministra visitó Andorra al Ayuntamiento de Andorra no le llega ni siquiera un correo electrónico para decir que la ministra nos va a visitar me llaman por teléfono y yo me entero por los medios de comunicación igual que se enteró usted que puso un whatsapp en el grupo de la corporación es a través de los medios de comunicación como se entera el Ayuntamiento de Andorra que nos va a visitar la alcaldesa la ministra perdón aquí estoy margen de maniobra poco porque hasta dos días antes no recibo una llamada de la subdelegación del gobierno para confirmar que el día 23 íbamos a recibir la ministra poco margen de maniobra tengo cuando a partir de ahí tenemos que empezar a trabajar porque ni el gobierno de Aragón ni el ministerio tenían el organigrama o el calendario de qué es lo que iba a pasar yo margen de maniobra tuve poco además de que me marearon bastante para llevar a cabo la visita de la ministra de hecho fuisteis conscientes de cómo se realizó la visita en Andorra no salió nada según lo previsto nada desde el minuto cero hasta la salida de la ministra de todo lo que estaba previsto no salió nada nada en condiciones y además de poder atender al Ayuntamiento evidentemente que era la petición de la alcaldía porque en primera instancia tampoco había intención de que a los concejales del Ayuntamiento de Andorra tuvierais la oportunidad de estar con ella pudisteis estar con ella y encima poder entrar en la reunión que posteriormente sí que estaba convocada a través del ministerio ojalá tuviera yo esos plazos también para poder realizar las reuniones de una manera pues más adecuada pero a mí tampoco me dan ese margen de tiempo el tema de las horas extras de hecho cuando tengamos esa información nos volvemos a sentar que es mi intención porque de Endesa no nos han dado cita volveremos a insistir y con un documento en conjunto y sobre todo elaborado y que por lo menos llevemos que esa era la intención pero no ha habido posibilidad porque es cierto que Endesa la suspendí yo porque no nos recibía el consejero delgado si no nos recibe el consejero delgado para que vamos a ir a Madrid nos quedamos donde estamos entonces a la espera de que nos reciba volveremos a insistir antes de eso tendremos una reunión para poder llevar un documento en común el tema de las horas extras es cierto que ha habido un incremento sustancial y el principal motivo es la falta de policía local y el cubrir sobre todo las horas necesarias en sus turnos ordinarios la policía local por ser un cuerpo especial hay que pagar esconduras extras por eso se dispara de forma contundente porque estamos hablando de que de forma inmediata nos faltan cinco policías dos que van a Alcañiz dos que pasan a segunda actividad y uno que se jubila aunque saquemos tres plazas nos siguen faltando policías todo ese espacio de tiempo en el cual hemos tenido la falta de cinco personas todas aquellas policías que han ido cubriendo los servicios principales hemos tenido que pagarles con horas extras y este ha sido el principal motivo del cual se incrementa la partida en estos últimos meses el recurso del taller de empleo no recuerdo ahora mismo en qué momento está porque le pedían hacer un informe para poderlo llevar pero no me acuerdo si lo íbamos a pasar por junta de gobierno o quedó pendiente no lo sé lo tengo que mirar yo la queja sí que fue verbal porque sí que hablé yo directamente con Linaen pero el informe no recuerdo realmente en qué momento está pero la queja verbal sí que se le trasladó a la directora a la directora de la de Linaen y el tema de la rotonda sí y el tema de la rotonda pues está en manos de la policía que son los que están llevando seguimiento lo que están haciendo para dejar a la ciudadanía un poco más tranquila es en la cañice estuvo más de un año la rotonda de forma de forma provisional en el punto en el cual la queremos instalar es un punto bastante conflictivo en el cual hay mucho tránsito de vehículos de todo tamaño con entrada a la residencia entrada a los colegios hay supermercados y es difícil buscar el lugar adecuado la anchura la anchura de la misma pero está en manos de la policía y hasta que no lo tengan claro es preferible tenerla un tiempo más provisional porque si no es necesario hacer una rotonda y dejar una una o un triángulo o una rotonda pintada se hará pero está en manos de la policía no lo tienen claro porque sí que es cierto que hay noches que la gente pues no tiene otra cosa que hacer que mover la rotonda y desplazarla o quitar las señales y darle la vuelta o entonces es algo que no ayuda o que no facilita pero bueno que la que la cuestión está en manos de la policía y espero que cuanto antes cuanto antes mejor por demás ya no hay ningún ruego ninguna pregunta ¿alguien del público que tenga alguna cuestión alguna pregunta? pues se da por terminar la sesión levantamos la sesión ¿qué tal? o Gracias.